Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Abby y hoy les traigo una receta súper rica, es un postre. Si tú quieres saber cómo se hace, no olvides que te enseñe. Ok, para esta receta vamos a necesitar dos tazas de cerezas y aquí ya les quité la semilla y están por la mitad. Una caja de este pan que tiene que ser amarillo, ice cream de vainilla o de cualquiera, una taza y media de agua, un cuarto taza de cornstarch, una cucharadita de vainilla, que eso lo vamos a usar hasta el final. Y acá tengo dos cucharadas de jugo de limón. Acá tenemos el agua y le vamos a poner el cornstarch acá. El jugo de limón, lo movemos. Que no quede ningún grumo. Para mientras vamos a poner también el fuego, fuego medio y vamos a poner nuestras cerezas en el fuego. Un ingrediente que se me olvidó también mencionar es azúcar. Estas son cerezas ácidas, pero si compras cerezas dulces no necesitas ponerle azúcar, pero si son de estas, estas son cerezas ácidas, son de las que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces, estas si van a necesitar azúcar y le puedes poner una taza o media taza de azúcar. Sería a tu gusto. Vamos a echar esto acá. El limón es necesario para que el limón no haga que la cereza cambie de color. Lo vamos a tener que estar moviendo y moviendo y moviendo para que no se hagan bolitas. Vamos a echar azúcar. Si pueden ver acá, ya se está espesando bastante rápido. Como pueden ver acá, depende de que tan gruesa lo quieren, pero definitivamente no queremos que nos quede líquida. Ya nada más un minuto más y lo quito del fuego. Y ahorita ya apaga el fuego, pero ya casi ya está lista. Ahorita que lo quitemos del fuego, le vamos a agregar nuestra vainilla. Aquí la voy a poner a enfriar acá y aquí le voy a echar la vainilla. Porque si la dejo aquí en esta ollita, se va a seguir cocinando y no quiero. Una cucharadita de vainilla y lo movemos. Vamos a probar que se enfríe un poquito. Sabe a jalea de cereza, sabe muy rica. Entonces aquí está ya y vamos a esperar a que se enfríe completamente para seguir en lo siguiente. Ok, vamos a usar una charola así para hornear y lo vamos a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit. Y lo vamos a cocinar por 30 minutos o hasta que ya esté bien cocido el pan. Estoy usando una 9 por 13 charola y aquí como pueden ver, tengo la jalea de cherries. La vamos a echar primero acá. Yo sí le eché un poquito de aceite de spray en la parte de abajo por si se llega a pegar. Y vamos a echar esto y lo vamos a arreglar por todos lados. Vamos a necesitar una baja y media de margarina sin sal y la vamos a necesitar derretida para echársela también acá. Ok, y ahora vamos a usar lo que trae adentro y tiene que ser amarillo. Y se lo vamos a echar acá despacio. Así como está, no tienen que echarle ni huevo ni nada. Así como está en la bolsa, se lo vamos a echar acá. Ok, aquí nada más lo vamos a poner así para que quede igual por todos lados. Ok, esta es una receta súper práctica y fácil y rica. Ahora con la margarina derretida, se la vamos a regar acá. Y así como está, la vamos a meter al horno. Y miren, así quedó nuestro postre delicioso. Que si ustedes le ponen mucha cereza, entonces eso es lo que va a pasar. Pero pues el ingrediente importante acá, bueno son todos, pero es la cereza. Y pues quería hacer alguna receta aprovechando las cerezas que estaban en nuestro árbol. Entonces esta es la receta. Y eso que ven así es normal, totalmente normal. Esto es lo de la margarina, entonces todo está bien. Yo le puse más de 30 minutos, entonces acuérdense, 30 minutos. Pero cada horno es diferente, entonces hasta que ya esté. Si lo tocan, ya ven, ya es pan, entonces está perfecto. También pueden poner un palito para ver si ya está cocido, si sale limpio y ya está. Ok, como esto se tiene que servir cuando esté calientito, no cuando esté frío. Vamos a probar, vamos a hacer el taste test. Vamos a comenzar de esta orilla. Qué rico. Vamos a agarrar otro pedazo. Porque hay que ser generosos. Servir bastante. Miren esa cereza, qué rico. Miren toda esta cereza aquí. Delicioso. Se ve un mess. Se ve desordenado, pero este es el Cherry Cobbler. Así es. Ahora lo vamos a servir con nuestro ice cream favorito. Que es vainilla. Ok, ahora vamos a hacer el taste test de este Cherry Cobbler. Que está súper fácil de hacer y sé que está súper delicioso. Y de 100 saliendo del horno. Vamos a agarrar ice cream. Y todo lo demás. Aprovecho. Espero puedan hacer esta receta porque les va a encantar. ¡Wow! 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 Nadie me quiere. Está riquísimo. Y más. Hecho con las cerezas de mi jardín. Lo hace más especial. Si tú no quieres usar cereza, puedes usar el melocotón, manzana, pero pues ya sería muy diferente cómo prepararlo. Prueba esto. Créeme que te va a encantar. Está riquísimo. Se siente todos los sabores. El pancito está crispy. Está cruyente y nada de espalaboso. Te va a encantar. Bye. Ok, eso es todo por hoy. Es una receta súper simple, muy fácil y muy rica. Sé que te va a encantar. Y si la haces, no se te olvide etiquetarme en las redes sociales. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte y encender la campanita para que no te perdas ningún video mío. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.